Demet Özdemir, que quiere jugar en la serie dramática después de tomar papeles en series de comedia romántica, ha estado en las pantallas durante dos temporadas con la serie. Doğduğun ev kaderindir. Con la salida de İbrahim Feliçkon en la segunda temporada de la serie de televisión emitida en TV8, no se pudo recuperar la caída de audiencia de la serie. Demet Özdemir, quien dio vida al personaje de Zeynep en Doğduğun ev kaderindir, que resultó no continuar en la tercera temporada, fue apreciada por su exitosa actuación en la serie. Aumentando el número de fans, la actriz se prepara para despedirse de la serie y personaje para el que ha trabajado durante dos temporadas. Demet Özdemir, quien explicó que quedó muy impresionada cuando escuchó su historia, comenzó creyendo y confiando mucho en la serie Doğduğun ev kaderindir. La serie no pudo encontrar lo que buscaba en la competencia de pantalla, y cuando sus índices de audiencia eran bajos, se decidió terminar en la segunda temporada. Se ha anunciado la fecha final de Doğduğun ev kaderindir. La cuenta atrás ha comenzado. Hace algún tiempo se determinó que la serie de televisión Doğduğun ev kaderindir, que se emite en TV8. Con la serie perdiendo sangre en la segunda temporada, no fue posible continuar en la nueva temporada. Sin embargo, no estaba claro cuándo terminaría. Finalmente la situación se hizo clara. La serie, protagonizada por Demet Özdemir y İbrahim Çelikol, no pudo mantener la atención en la segunda temporada. En la serie, las acciones cada vez más vulgares de Madi estuvieron a la altura de la violencia física y psicológica. Con la fuerte presión que ejerció sobre todos los que lo rodeaban, la simpatía por el personaje de Madi terminó. Cuando Zeynep y Madi ya no tuvieron la oportunidad de estar juntos, el personaje de Madi se despidió de la serie. Compartiendo el papel principal con Engin o Condiresiz Zetatú Condiresiz RK, Demet Özdemir se convirtió en la persona que asumió la responsabilidad del trabajo. Sin embargo, a pesar del interés mostrado por los fanáticos de la AK, esto no incrementó las calificaciones de la serie. La periodista Virşen Altuntas anunció la fecha final de la serie de televisión Doğduğun ev kaderindir en sus noticias en TV100. En consecuencia, la serie será el final del episodio 43. Esta semana, el episodio 41 se transmitirá el miércoles 5 de mayo y el episodio final se proyectará después de dos semanas. Inmediatamente después de la serie, Demet Özdemir estará frente a la cámara con su cruz y Yildif en la comedia romántica llamada Love Tactics. La cinta gigante que lució Demet Özdemir era una broma. Las redes sociales reaccionaron a la imagen del último episodio de la serie Doğduğun ev kaderindir, que llegará a la final en mayo. La escena del compromiso de Zeynep y Varış dejó su huella en la última parte de la serie. La cinta gigante en el vestido de compromiso de Zeynep se convirtió en una burla para el público. Llamando la atención con la serie Erkenciküz, Demet Özdemir agregó nuevos éxitos a su éxito con el personaje de Zeynep. Sin embargo, los grandes cambios en el guión provocaron graves caídas en los ratings de la serie. Mientras continuaba la cuenta regresiva para el final de la serie, la escena de compromiso en el episodio 41 se convirtió en una burla en las redes sociales. La escena del compromiso de Zeynep y Varış fue la escena más sorprendente de este episodio. Sin embargo, hubo un detalle en esta escena que logró atraer toda la atención. También fue la cinta gigante en el vestido de compromiso de Zeynep. La cinta gigante en el atuendo se convirtió en una burla para el público. Los espectadores, que hicieron comentarios extremadamente divertidos en Twitter, compararon a Demet Özdemir con un paquete de regalo. Demet Özdemir se gana a la admiración de las jóvenes con su estilo de vestir en su vida privada. Sin embargo, aumentaron las objeciones al estilo de vestir del personaje de Zeynep en la serie. Los espectadores comentaron sobre este extravagante atuendo. Alguien enseña a Zeynep a vestirse. Demet Özdemir mejoró la sinceridad con Gülkan Arlan en el set. Se acerca el final de la serie dramática Dokdugun Evkaderindir, transmitida en las pantallas de TV8. Hace un tiempo era cierto que la serie no continuará en la temporada 3. Felikol, de la serie que comenzó con los papeles protagónicos de Demet Özdemir y İbrahim Felikol, se fue hace un tiempo. Enginó con Diresiz Zettatú con Diresiz Erre kay Özdemir, que se incluyen con el personaje de Varys en la segunda temporada de la serie, son los nuevos papeles principales. Demet Özdemir, quien dio vida al personaje de Zeynep en la serie de televisión, tiene éxito en el drama después de la serie de comedia romántica. La actriz, que fue aclamada por su actuación, se arriesgó mucho después de su éxito en la serie Arli Bird. Sin embargo, la joven actriz demostró a sus amigos y enemigos que podía interpretar no solo en series de comedia romántica sino también en drama. Gulcan Aslan da vida al personaje de Gulbin, que surgió para agregar una nueva emoción a la serie. Özdemir demuestra que se llevan muy bien con Aslan, quien interpreta a su hermana en la serie, que establecen amistades en poco tiempo, y con las publicaciones que hace. ¿A dónde va Demet Özdemir? Cayó en el camino, la dejó preguntándose con su compartir. Demet Özdemir, quien tuvo una gran oportunidad con su serie de comedia romántica llamada Erkenci Kuz, dijo más tarde que quería jugar en la serie dramática y comenzó a aparecer en la pantalla el año pasado con Doğdu Günev Kader İndir de TV8. Si bien la actriz demostró su valía en este género, también tuvo éxito con el personaje Zeynep, que interpretó en su nueva serie. Özdemir se encuentra entre las actrices destacadas de la generación joven. La serie de Demet Özdemir, que es la favorita de los productores, será definitiva a mediados de mayo. En el verano, protagonizará una película de comedia romántica. El rodaje de la película llamada Ask Taktikler comenzará en junio. Este proyecto de la actriz, que estará frente a la cámara con su crew of Yildiz, también ha creado expectación entre sus fans. Por cierto, aún no se sabe si protagonizará una nueva serie. La historia de la actriz, que se estima que ya recibió ofertas, está llegando gradualmente al final de la historia en la serie Doğdu Günev Kader İndir. Sus publicaciones en las redes sociales también atraen una gran atención. La actriz comparte mucho detrás de la cámara de la serie. Sus últimas publicaciones vinieron de su auto. En el plano corto que hizo, la actriz parece caminar por un camino forestal. ¿A dónde fue la actriz que fue vista en la carretera? Se estima que la actriz pudo haber salido de Estambul, como muchas personas, con el proceso de cierre completo que comenzará esta noche, jueves 29 de abril, en Turquía y continuará hasta el 17 de mayo. Sin embargo, los conjuntos de matrices podrán funcionar en este proceso. Por tanto, existe la posibilidad de que la actriz se tome unas cortas vacaciones por unos días. Veamos dónde aparecerá la actriz, que dejó a sus fanáticos preguntándose, después de su publicación. Por cierto, la actriz, que baila desde los 16 años, no olvidó el Día Mundial de la Danza y publicó un video de ella bailando en Instagram. Demet Özdemir tomó la mejor decisión de su vida. Demet Özdemir, como todo el mundo sabe, está en la serie de televisión Doğduğuner kaderindir. Sin embargo, el proyecto se completará a mediados de mayo. ¿Por qué hay tanta gente preguntando qué estará pasando? Es porque está escondido en los índices de audiencia en Turquía punto. Si no puede permitirse una serie de buenos ratings se ven perjudicados por el canal editor. Todas las noches, se transmiten muchas series de televisión diferentes en la televisión turca y las series cuyas historias se debilitan también obtienen bajos resultados en las calificaciones. Desafortunadamente, la serie Doğduğuner kaderindir tendrá que llegar a la final. Porque la historia terminó y los espectadores no apoyan el programa tanto como antes. Sin embargo, esta serie fue una gran experiencia para Demet Özdemir. Alto interés en los actores de rol de comedia romántica en Turquía, pero el respeto es bajo. Entonces, las series de comedia romántica son simples. Los actores que no interpretan papeles dramáticos son vistos con sospecha por la industria como talentos. Aquí está Demet Özdemir, al demostrar que puede interpretar papeles dramáticos con mucho éxito, en realidad rompió los prejuicios sobre ella. Ella hizo un gran trabajo. Porque aunque el personaje de Zeynep tenía muchos fallos de funcionamiento, Demet Özdemir lo cerró con su buena actuación. La duración de la serie durante dos temporadas también fue resultado de su éxito. La cinta gigante que llevó Demet Özdemir en el Doğduğuner kaderindir La escena del compromiso de Zeynep y Barış dejó su huella en el último episodio de la serie de televisión Doğduğuner kaderindir, que finalizará a mediados de mayo. La cinta gigante en el vestido de compromiso de Zeynep se convirtió en una burla para el público. Doğduğuner kaderindir, que fue adaptada de la novela Kandaki KZ de Bülseren Budaçıklı, se transformó en una serie y comenzó su vida de publicación de una manera muy asertiva. Demet Özdemir, que llamó la atención con su serie Erken Fikus, remachó su éxito con el personaje de Zeynep. El hecho de que İbrahim Felip Köl, que interpreta al personaje de Mehdi, y Demet Özdemir fueran un buen dúo llegó la serie a muy buenos puntos. Sin embargo, los grandes cambios en el guión hicieron que las calificaciones de la serie cayeran. Primero, el personaje de Mehdi se cambió y se convirtió en un marido malvado. Luego fue a la cárcel, cuando salió era una mafia. Cuando los guianistas no pudieron recuperar el personaje de Mehdi, decidió enviarlo. Este cambio en el personaje de Mehdi, interpretado por İbrahim Felip Köl, trajo el final de la serie de televisión Doğduğuner kaderindir. Mientras continuaba la cuenta regresiva para el final de la serie, anoche se lanzó el episodio 41. El compromiso de Zeynep y Barış fue la escena más sorprendente del episodio. Sin embargo, hubo un detalle en esta escena que logró atraer toda la atención. También fue la cinta gigante en el vestido de compromiso de Zeynep. La cinta gigante del atuendo se convirtió en una burla para el público. Los espectadores, que hicieron comentarios extremadamente divertidos en Twitter, compararon a Demet Özdemir con un paquete de regalo. El exagerado atuendo de Demet Özdemir en la serie, que arrastró a las jóvenes con su estilo de vestir en su vida privada, hizo que la audiencia comentara, Alguien enseña a Zeynep a vestirse. Adiós.